Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tras haber pertenecido un año y medio a las inferiores de Real Salima, este jugador fue al Villarreal y ahora tiene licencia para venir a Perú. ¿De quién estamos hablando? Pues ahora te lo contamos. En los últimos años han aparecido nuevos valores en torno al fútbol peruano. Muchos de ellos han tenido la oportunidad de tener formación en el exterior y cuentan con la doble nacionalidad. Para así, en un futuro cercano, tener la posibilidad de ponerse la camiseta blanca y roja de la selección peruana. Tal es el caso de Lorenzo Belmo, quien es polifuncional y apenas tiene 16 años. Este futbolista, que se define como un defensor en el terreno de juego, lateral y mediocampista defensivo, se encuentra sumando a minutos con el plantel sub-16 del equipo de Villarreal de España. Un dato no menor es que La Promesa nació en Lima un 21 de septiembre del 2007 y su formación en el Deporte Rey se dio en el Ester Grande de Betín. Luego pasó por la Academia Cantolao y estuvo durante un año y medio en Alianza Lima. Justamente con la camiseta de Alianza Lima fue que el Villarreal puso la mirada en Lorenzo Belmo, por lo que una vez que se conoció la oferta, no dudó un segundo en analizar sus maletas y partir para unirse a las filas del submarino amarillo. Desde el 2020, Lorenzo Belmo viene entrenando con el Villarreal de España. El joven futbolista dejó las filas de Alianza Lima para poder mejorar su fútbol en uno de los países que grandes logros consigue a nivel internacional. Ahora se ha podido conocer en las redes sociales que Belmo recibió un permiso especial de Villarreal para que venga a Perú. La idea es estar con su familia y no olvidar sus raíces tras estar mucho tiempo en concentración con el cuadro español. Según se pudo conocer, la Federación Peruana de Fútbol ya tomó comunicación con el futbolista para considerarlo en las futuras convocatorias de las diversas categorías de la selección peruana. De hecho, se tiene en mente prepararlo para el sudamericano sub-20 con el fin de poder cumplir con cada uno de los objetivos a mediano plazo. Además, les contamos que también acaba de aparecer la figura de un volante mixto nacido en Italia en junio del 2007, pero con padres peruanos. Estamos hablando del futbolista Fabricio Harbauer, que milita en las juveniles del Bayern 04 del Eberhusen en Alemania. Fabricio está en el club alemán desde el 30 de junio del 2022, según informa el medio especializado de futbolistas nacionales en el extranjero. El mismo medio confirma que ya existe un contacto entre la Federación Peruana de Fútbol y los padres del futbolista, con el fin de que pueda ser convocado a la selección peruana en un futuro no muy lejano. Espero que no estemos cayendo en el error de que cualquier futbolista que juegue en el extranjero ya debe y merece ser llamado a la selección peruana. Y por último, ya se dio a conocer que un jugador que milita en el Watford, equipo de la Championship inglesa, acaba de obtener su nacionalización y vendrá a Lima en los próximos días. Esto también es una buena noticia para la Federación Peruana de Fútbol y Juan Reynoso, porque podría tomarla en cuenta para las eliminatorias al Mundial 2026. Y es que nos referimos a Andrés Aguilar, quien por medio de sus redes sociales dio este tremendo revolución con la imagen de su pasaporte peruano y su primicia de estar en el Perú en los próximos días. Gente, ya vengo pronto. Fue la llamativa publicación que realizó a través de su cuenta personal de Instagram que ha revuelto a una gran cantidad de hinchas de la bicolor. Pero, ¿quién es Andrés Aguilar? Aguilar es un mediocampista de 17 años que actualmente juega en la categoría sub-18 del Watford, Edenco, con el que ya consiguió disputar dos encuentros en la Copa FAM. ¿Y por qué Andrés Aguilar se nacionalizó peruano? Hay que mencionar que Andrés Aguilar pudo obtener la nacionalidad peruana por su abuelo paterno, por lo que este es el primer paso que ha dado para poder ser considerado en el universo de jugadores de la selección peruana. ¿Alguna vez lo has visto jugar? Déjalo, por favor, en la casilla de los comentarios tu respuesta. En otras noticias les contamos que Juan Reynoso continúa su gira por Europa visitando a jugadores de la selección peruana. Después de reunirse con Renato Tapia y Alexander Cález en España, el director técnico del avicolor llegó a Italia. El estratega nacional visitó el entrenamiento del Cagleri de Gianluca Lapadula donde también conversó con el experimentado estratega italiano Claudio Ranieri según las imágenes que difundió el club que disputa la Serie B y la Federación Peruana de Fútbol en redes sociales. El comando técnico del avicolor visitó las instalaciones de Cagleri para reunirse con Gianluca Lapadula. Además, Juan Reynoso conversó con el técnico italiano Claudio Ranieri se indicó por su parte en las redes sociales de la selección. El DT del representativo nacional está acompañado en el viejo continente por Joaquín Velázquez, su asistente técnico, y Gustavo León Bruno, preparador físico. Reynoso seguirá viajando por Europa para encontrarse con futbolistas nacionales y conocer en detalles en qué estado están con miras a las eliminatorias para el Mundial 2026 que empezará en septiembre de este año. En otras noticias de selección les contamos que Racing Club venció por 4 goles a 1 a gimnasia y a prima de la plata por la fecha 10 del torneo de proyección en Argentina. Gabriel Cabello, futbolista peruano que cuenta con nacionalidad argentina, se encargó de marcar un doblete, razón por la cual se reunió de los protagonistas al término de compromiso. Precisamente luego del compromiso, la joya de la academia brindó unas declaraciones con los medios de comunicación, en donde aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras a sus familiares que se encuentran en el Perú. Poco a poco está destacando el buen jugador peruano Cate el Cabellos y quizás pronto será promovido al primer equipo que dirige Fernando Gago. Gol de Racing Club, de Racing Club, de Racing Club. Cate el Cabello, la filtraron bárbaro, otra vez por el sector derecho, se repite la fórmula, la pelota dentro del área para Cate el Cabello que Nilerdo Níferes Soso entre la salida del arquero la tocó por debajo del millón. Hace el trabajo que venimos haciendo la semana y creo que no arrancamos bien, no nos salían las cosas, pero bueno, creo que el gol que nos hizo gimnasia hizo que nos despertáramos. ¿Doblete en tu carrera, recordás? No, la primera vez. Bueno, para mí, es algo positivo porque además destrabó un partido que venía muy peleado hasta el momento. Claro que sí, obvio, obvio. Estoy contento por ayudar al equipo también. Y después Racing sí de racha. Hay varios equipos, ustedes están en la punta junto con Rívez, junto con Vélez, bueno, Independiente queda un punto por debajo de ustedes, pero cinco de manera consecutiva y siendo contundente con la forma de jugar, me imagino que también debe ser sumamente satisfactorio. Claro, claro, es el objetivo que buscamos semana a semana, creo que todos trabajamos para eso, tenemos que pelear la punta siempre. Estás desde muy pibe acá en Argentina, pero imagino que no solamente acá en Argentina, debe haber amigos, familiares, también en Perú, alguien mirando nuestra transmisión y tus goles. Si querés dedicarlo, la cámara es para vos. Claro, sí, tengo a mis familiares allá en Perú, también mi novia, tengo mi familia acá, tengo a mi hermano que está jugando en Ecuador, ahora es americano, le mando un fuerte abrazo, sé que está viendo, a mi papá que está allá también, pero nada, a todos les agradezco porque siempre están ahí el día a día, y a mis tres angelitos que están en el cielo. Y para finalizar la información, les contamos que el lateral izquierdo del San José, de la mayoría de soccer, elogió a su ex compañero en el Flamengo, Paolo Guerrero. Con Paolo Guerrero a la distancia, está jugando en Racing, está metiendo goles, ¿cómo ves a Paolo? Me alegra mucho porque es una pieza clave para la selección, sabemos la calidad que él tiene, y bueno, enhorabuena que ha vuelto a jugar y que esté marcando. Con sus goles se está pidiendo que lo vuelvan a convocar a la selección, ¿no? Sí, lógicamente, creo que las puertas están abiertas para todos y tampoco podemos darnos el lujo de dejar un jugador de esa categoría. Al ser consultado sobre el nuevo ciclo de la blanquia y roja, al mano de Juan Reynoso, el ex defensor universitario dejó claro, fue claro al mencionar que es una nueva propuesta, comparado a lo que hizo Ricardo Gareca, y remarcó que con tiempo podrán plasmar la idea de juego del cabezón, diciendo, es un proceso nuevo, seguro el comando técnico sacará sus conclusiones, son propuestas e ideas nuevas que poco a poco las iremos agarrando. Es un comando técnico que trabaja muy bien, pero tiene la valla alta. Con el tiempo agarraremos la propuesta que el profesor quiere.